Salud de FIPOC AK Poesía, se dice todo el día, venimos aquí en representación, el continente es la nación, es la revolución, en esta ocasión te digo esta otra canción, volviendo aquí en el vacilón, we're breaking out in Chicago, Babylon, venimos aquí entrenando, los ángeles de Santa Ana hasta están entrenando, desde cuando, representando, venimos con un castellón tanto, desde cuando, desde ayer, venimos aquí con el beneficio, nunca con el maleficio, el nombre es nuestro oficio, aunque voten sus propios edificios, hermano y motivo, venimos aquí con el crazy amigo, con el flow, venimos aquí en el party, en el club, en el salvador, venimos aquí volando, con mis armas, con las balas, big bucks to Guatemala, Ecuador, el salvador, que coma mierda, el conquistador, el tipo y puta es un invasor, el tipo y puta es un invasor, se nos dice el delicio de salvador, que viva Rafa el Correa del Ecuador, con mis armas, venimos aquí caminando, el corazón del pueblo, subimos los finis encima, dice soy un salvadoreño, dentro de la calle, te voy a explicar, todo con detalle, aquí me va, si tú quieres, pues veníte para la esquina, yo no soy maquinero, yo crecí en la hierro, maldito perro, un bien prendo conmigo, yo te mato, yo entono con el miradero, como el comandante, como el williams, estoy foqueta, y mis palabras son como las enfocas. Se alegría cada día dio continuidad, para nuevamente disfrutar de esta libertad. Ya llegamos, ya llegamos y nos vamos a quedar, todos son platitos, no nos vamos a pelear, con la cadena, con el gira, como va, hay que volver, eso no es igual, no es igual, no es igual, somos en América Central. Nos cambian comiendo con cosas, también un tamal, eso es cabal, venimos aquí en una nave espacial, somos en sí de nivel especial, aquí estamos, nos quedamos, y si nos deportan nos regresamos, aquí nos quedamos, nuestros hijos son ciudadanos, aquí nos quedamos, los hijos deportamos, y nosotros gente del maíz, nos ciudadanos. Aquí nos quedamos, y nos deportamos, a Europa, Europa, que vendan esa ropa, por aquí el rollo, choca, con la chota, y la negra. Algo a la red a la deligración, en mi barrio, con esta canción, algo a la red a la deligración, dice el sesón, cristal y hasta aquí en el corazón, del pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, unido, jamás será vencido, jamás será vencido, jamás estamos convencidos, si de mundo hay que tener tretenidos, en las tornecesas, para los dolores de cabeza. Y nosotros seguimos mandando las remesas, esas cosas son poesía, que son por niños crazy, como andarse con la guerrilla. Comiando los dos como una sandía, con la policía, somos solamente de haría, somos estas cosas que se llaman la poesía. La guerrilla del rap, bien se santa, lo llamamos el Papa, queda una lucha, chata, chata, y la iglesia, no hay que tener enganza. Aquí estamos, y no nos vamos, de los referimos, si nos deportamos, nos regresamos, damos la gente de maíz y aquí nos quedamos. Si nos vamos a quedar, todos los latinos no nos vamos a dejar Con la cadena como vamos a pelear, acabar la escuela para luego superar Hay que demostrarles como si se mueve, sin nosotros mira como duele La economía, vemos ese día, nos quedaremos para luchar o rodilla Solo mi dedos no saben que es dolor, ganar un centavo con cada sudor Hablo por la casa, por la familia, tened las habladas y de nuestra cristina Nací en los estados, producto de mi sueño, pero que mi sangre soy salvadoreño Represento con pasión, país bien pequeño, con mi familia vivimos ese sueño Este sueño es todo, yo vivo hablando, de política sucia Primera guerra mundial, fue la causa de todo, esto discurso en mis hermanos Por lo que voy a decir, que los estados unidos a sus poderes no me ingesto Primera guerra mundial, es la frontera, 320 mil 700 mil soldados Militar americanos muertos, y se olvidaron de la cantidad de la gente civil Niños inocentes, y niña adolescente, movían en medio de esta guerra Y los maquitos, moviendo como llamas en pelea Haciendo propagandas, desde el símbolo de sus banderas Ahí todavía se gozó cuando estaba como en el negro Y todavía existían el racismo y el cristalismo De hendillas no miraron de estombo, cani no es lo digo terrorismo Ahora me miran caminando en las calles, me critican que soy un pandillero Y no lo soy, porque no fue mi culpa, a depresivo, menaguero ¡Maldita perra guerra! Echan por el mundo político, el destino que quiere cubrir toda la tierra Dejeje, paz a la tierra Dejeje, paz a la tierra Echan por el mundo político, la paz a la tierra Y la paz a la tierra, la paz a la tierra Y la paz a la tierra, se semilla Y no gana, pero en la guerra queremos paz Con las sensillas, ahora disfrutaros ruidos de guardias En la Palestina, también en Siria El hombre que pasó en Afganistán Bombardearon y nada también Afganistán ¿Cómo están? ¡Libia! ¿Eso qué pasó? Ahora es Siria, Bombardian Después de que ya ¿Cómo están? Estados Unidos tiene a bombardear ¿Qué pasó? ¡Lobo! Yo mejor me enfoco En la guerra de Petróleo Tengo que me enfoco No tomo el tema Eso es mi tema Menos gritos comunicos es un gran problema El En la tierra, en la madre tierra uno y uno y uno, y dos